¡Fuego en el objetivo! ¡Fuego en el objetivo! ¡Granada fuera! ¡Granada fuera! ¡Fuera! ¡En posición! ¡En posición! ¡Fuego en el objetivo! 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 ¡En posición! ¡Fuego en el objetivo! 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 ¡Granada fuera! ¡Fuego en el objetivo! ¡Granada fuera! ¡Fuego en el objetivo! ¡Fuego en el objetivo! ¡Granada fuera! ¡Fuego en el objetivo! ¡Granada fuera! ¡Fuego en el objetivo! ¡Gracias! ¡Fuego en el objetivo! ¡Fuego en el objetivo! ¡Fuego en el objetivo! ¡En posición! ¡Fuego en el objetivo! Granada fuera Juego en el objetivo Me ha mirado Juego en el objetivo Granada fuera Granada fuera Juego en el objetivo Juego en el objetivo Granada fuera 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 Gracias por ver el video.